Como parte de nuestro compromiso con el país para atender los desafíos en materia de inteligencia artificial, este 12 de febrero en la Universidad Nacional de Colombia presentaremos la hoja de ruta para garantizar la implementación de la adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial en Colombia. Desde el Gobierno Nacional reconocemos el papel fundamental de estas tecnologías en la economía, la productividad, la generación de conocimientos, así como la mitigación de las crisis climáticas y otros retos en la agenda pública. La hoja de ruta, que se articula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la política de investigación orientada por misiones de MinCiencias, propone cinco ejes temáticos para abordar ética y gobernanza, educación e innovación, industria 4.0 y futuro, datos y empresa y seguridad, ciudadanía y defensa. En el evento contaremos con la participación de representantes del Gobierno Nacional, expertos académicos, investigadores científicos y sector productivo para abordar los lineamientos y estrategias de implementación de estas nuevas tecnologías, así como su reglamentación. Los invitamos a conocer la agenda y realizar su inscripción en www.minciencias.gov.co. Los esperamos. Colombia, potencia de la vida.